Lo que dice desde Sheridan, que es una eminencia, ayudante de Krause, desde un pseudo intelectual, hasta un integrante aspiracionista de clase media, porque son muchos, millones. ¿Tienen ese pensamiento? ¿Quieren que ponga yo a Sheridan? A ver, ponlo. Estamos hablando de una eminencia. Siempre el conservadurismo ha tenido ideólogos. Por ejemplo, Lucas Alamán fue el ideólogo de Santana y de los conservadores en el siglo XIX. En el siglo XX, pues buen ideólogo del conservadurismo, Justo Sierra, el otro que se decía que era un energúmeno, pero muy inteligente, Francisco Búldez. Y así otros. En los últimos tiempos, en la época neoliberal, ninguno de estos intelectuales orgánicos ha tenido el nivel de aquellos conservadores. Ni modo que Aguilar Camín sea como Justo Sierra, o que Krause sea como Bulnes. Hay niveles, dicen en mi pueblo, nivelitos. Pero este es como la eminencia, ¿no?, del pensamiento conservador. No. No, no, porque es un tratado que ayuda mucho a comprender ese pensamiento. Ese desprecio, ¿no?, por el pueblo. El que le tiene amor al pueblo, es populista. Es paternalista. Es un gogo. Peor, es comunista. ¿Saben quién le tenía un profundo amor al pueblo? El señor Cárdenas. Por eso, toda mi admiración y todo mi respeto al señor Cárdenas. Pero miren esto. ¿No lo han encontrado? Sí. Yo me siento muy bien cuando estoy con la gente y, sobre todo, con los pobres. Me llena de satisfacción, de alegría. Y sostengo que el pueblo es bueno. Y además, ahora en mi libro voy a probarlo. De por qué el mexicano ha podido salir adelante. Entre otras cosas, por su honestidad. El pueblo de México es honesto porque el hambre por el dinero, la fiebre por el oro, eso llegó con la invasión. La generosidad del pueblo de México, la fraternidad del pueblo de México, viene también de la época prehispánica. Y eso no desapareció porque no tiene 500 años, eso tiene 2.000, 3.000 años que florecieron las grandes civilizaciones en lo que es México. Y no desapareció esa reserva de valores culturales, morales, espirituales. Esa la traemos prendida en el corazón. O de generación en generación, la hemos venido cargando. Se la llevaron a Estados Unidos los migrantes a cuesta. Y por eso, fíjense cuánta bondad de que no se olvidan de sus familiares. ¿Qué país con migrantes recibe tanto dinero de remesas como nuestro país? Más de 60.000 millones de dólares. ¿Eso por qué? Por nuestros orígenes, por lo que somos. Pero desde luego, este señor opina lo contrario. Pero no solo es él. Muchos. Según un periódico AMLO declaró hoy, le tengo un profundo amor y admiración al pueblo de México. Es gente muy noble y muy buena. Lo mejor que tenemos en México. Lo sostengo. Y miren lo que dice él. No estoy de acuerdo. El mexicano es por lo general ignorante. Violento. Violento. Tonto. Fanático. Corrupto. Ladrón. Sexista. Caprichoso. Érate. Temperamental. Alcohólico. Arbitrario. Golpea a sus hijos. y a las mujeres idolatra el ruido tira basura nunca ha respetado el derecho ajeno se pasa a los altos evade impuestos compra y vende piratería zarandea a los piratones no duda a la hora de hacer tranzas desprecia la ley no sabe aritmética elemental ni tirar penaltis lo mismo puede decirse de la clase baja tenerle amor y admiración a eso es masoquismo o demagogia lo mismo lo mismo que pongan y le ponen en cuanto a la clase baja